Preguntarte sobre el caso de la muchacha de Bani Susana Escobar Basaldúa. Esta muchacha de 18 años que desapareció luego de asistir a una fiesta y cuyo cadáver, todo parece indicar, ha aparecido en una cisterna, en un motel allá en Escobedo, Nuevo León. Y en medio de tantas declaraciones desafortunadas, de funcionarios desde el ya me cansé o la verdad histórica del procurador en ese entonces, Murillo Karam, llegamos ahora a lo que dijo el secretario de Seguridad Estatal, Aldo Fachi, de que se trató de una falla humana masiva. Para mí resulta un escupitajo en la cara que digan que se trató de una falla humana masiva, haber revisado una, dos, tres, cuatro veces ese mismo lugar y hasta en ese entonces darse cuenta de que el cadáver de la muchacha estaba al interior de la cisterna. El padre ha sido entrevistado y sostiene que a su hija la asesinaron y que sembraron el cadáver en esa zona. Ha sido crítico el señor Escobar del actuar de la autoridad que dice que su mayor error fue el confiar en la autoridad. Ahora el gobierno federal estaría apoyando al gobierno que encabeza Samuel García, quien por cierto, en plena controversia, en plena polémica, en pleno dolor por la muerte de esta muchacha, se va de gira a Texas en estos días. Mi querido Paco, escucho tus reflexiones, tus opiniones sobre este caso de Devani. No, mira Vicente, es un caso terrible, pero que además encuadra dentro de la formación de los funcionarios priistas, panistas y ahora de Movimiento Ciudadano, que ha dado una lección de que va en ese camino, ¿no? Cuando el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fachi Suazua, declara que hay una falla humana masiva, en realidad lo que hace es decir algo muy bien pensado. Es una manipulación perversa para culpar a la sociedad también. Es una falla humana masiva de quién, ¿no? Es una falla humana masiva de ellos. Es una manipulación para involucrarnos culpablemente en la desaparición y posterior a encuentro del cadáver de Devani y Susana Escobar Basaldúa, ¿sí? Porque solo así se van a quitar o intentan quitarse las fallas de origen, la negligencia, la apatía, la incapacidad, la soberbia, el fracaso de sus protocolos. Mira, no siguieron un solo protocolo. Hay un señalamiento de una falla humana que es bien seleccionado. No, mira, no es una declaración de banqueta, sino un señalamiento periodístico para atraparnos en todos, como cuando el PRI decía, la corrupción somos todos. No, espérate. La sociedad de Nuevo León ni el resto del país podemos involucrarnos en eso. Ellos tienen responsabilidad en todo el fracaso de la investigación. No respetaron, mira, ni un protocolo. No aseguraron la escena ni siquiera de donde apareció el crimen. Creyeron en las declaraciones de los empleados del motel. Hay un espacio para proteger para proteger o a los dueños del hotel que se habla de un par de españoles, que ahí están los nombres. Vaya, no, no, no es un secreto. Y de personajes del PAN y del PRI y ahora de Movimiento Ciudadano que protegen, que protegen la prostitución y la trata de blancas. Están alterando y dándonos una declaración para desviarnos de todas las fallas de la justicia, del asesinato y la desaparición de mujeres en Nuevo León. Que mira, solo este año ya están cerca de 400, el número en 400. El año pasado fueron más de 1.100 desaparecidas en Nuevo León. Entonces nos están tratando de distraer de una realidad que es inevitable. El mismo gobernador estaba al tanto de la investigación contra el bronco. Estaba, conocía puntual su expediente, pero cuando lo entrevistan no conoce, no conoce el expediente de la desaparición de Devani. No sabe lo que está pasando en su estado. Nos están ilustrando de cómo gobernar a través de las redes sociales. No funciona. Sí, nos están haciendo partícipes de algo que ellos tienen, de lo que ellos tienen responsabilidad. Mira, al fiscal debía haber renunciado por vergüenza ya. Por vergüenza. El fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, ¿eh? Y luego el vicefiscal para personas desaparecidas, Rodolfo Salinas de la Peña, los dos por vergüenza tendrían que haber renunciado ya. Ni hables del secretario de Seguridad Pública, Aldo Fashi Suazua, que hace esa declaración desalmada, ¿no? Eso es una falla masiva humana. No, sí, la sociedad tiene sus cosas, pero esa es la sociedad que nos dejaron rota. Ellos tres tendrían que haber renunciado por vergüenza. No es posible, mira, perros, investigadores, policías, todo mundo falló en el protocolo. ¿Quién nombró a ellos? Algunos los nombró la legislatura. La legislatura de Nuevo León ya debió haber llamado o debía haber llamado a cuentas al fiscal, que es un hombre con una carrera impresionante, solo hay que ver su carrera. De todo tiene, pero es un hombre incapaz. Y el secretario de Seguridad Pública incapaz y manipulador también. Entonces, esa declaración es triste y tiene razón. Entra en los anales de las declaraciones de este país. Ya me cansé, hay una verdad histórica, me lavo las manos, la corrupción somos todos. No, la corrupción son ellos. Y Movimiento Ciudadano pues muestra no solo eso, sino que no sabe gobernar lo mismo que está pasando en Jalisco. Un gobernador involucrado en el narco, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, hay una falla gubernamental de origen, una falla estructural. y ningún alcalde, ni el de Escobedo, ni el de Monterrey, ni el de Garza García, ha salido a decir nada cuando tienen un estado donde desaparecen miles de mujeres por año. ¿A dónde estamos? ¿Qué eligieron? ¿Qué eligió el elector de Nuevo León? Ese es el... Y mira, y en ese contexto cobra relevancia la revocación de mandato. En ese contexto tiene que cumplir ciertas cosas, hay ciertos tiempos, pero en ese contexto cobra relevancia la revocación de mandato y la incapacidad y la corrupción en la que están inmersas las policías. ¿A quién protegen? Mira, su incapacidad ha dado paso a toda clase de rumores, especulaciones, teorías alocadas, si fueron narco yunios, si fue asesinato, si no fue, si se cayó, si no fue. Es decir, hay una falla que cometieron de origen no investigar. Son apáticos, son soberbios y son incapaces. Querido Paco, yo no...